Bueno, los cañeros hemos intensificado lucha frente a la parte frontal del Congreso, porque el lunes pasado resultó que una comisión de diputados nos recibió y lo que hizo fue que nos burló, nos engañó, en el sentido de que no dieron respuesta satisfactoria a nuestra demanda, diciendo que los trabajadores cañeros no están ahora para que sean incluidos en el presupuesto nacional. Pero lo más vergonzante de esto es que algunos diputados expresaron palabras de que ya el Consejo Estatal del Azúcar del SEA no existía. Sin embargo, nosotros tenemos aquí un listado de 1.362 trabajadores cañeros que todavía solicitaron la inversión y están activos, trabajando tanto en Ingenio como el porvenir que del SEA, como de los vicinos y también del Centro Romano, y del Consorcio Azucarero y allá de Barahona. Lo que significa que la Unión de Trabajadores Cañeros...